¿Cómo se ha declarado la emergencia en el transporte? Continuando con la emergencia, realmente la falta de entendimiento que se tiene entre lo que es la provincia con Capital, ya que el AMBA ha mantenido el subsidio y todo el resto de la provincia ha sufrido, digamos, esta quita que ha desestabilizado totalmente lo que es hoy por hoy ya un castigado rubro como es el transporte. Nosotros también tenemos la consecuencia básica de lo que se tiene a través de la acción que está llevando la UTA a nivel nacional respecto al tratamiento de la paritaria en la cual están obviamente pidiendo que los sueldos de la gente de los choferes en las provincias tengan realmente el mismo tratamiento que los choferes de AMBA, llevando así un salario que supera el millón de pesos. Obviamente ante todo esto más el incremento de los costos de combustible y de material rodante ha llevado a una situación de crisis en la cual sin esta resolución iba a ser bastante complicado también tratar de apalear este tema. También no es menor uno de los puntos que se tiene dentro de esta resolución el tratamiento de pequeñas acciones o intervenciones que se va a tener en todo lo que es el ámbito de la ciudad en lo que respecta a cuestiones viales, acá vamos a buscar mejorar el servicio para todos los vecinos sabemos el esfuerzo y el sacrificio que hacen a la hora de subir al colectivo, de pagar el boleto y obviamente la necesidad que tienen al respecto porque es un medio de movilidad sumamente necesario en la ciudad entonces vamos a tomar rápidas acciones con pequeñas intervenciones en distintos puntos de la ciudad estamos hablando en la zona del puerto, estamos hablando en la zona de Chacabuco, estamos hablando en la zona de Centenario en varios lugares tratando también de mejorar los que son los corredores viales para generar un mejor servicio y tratar de ese tema en lo que tanto se aqueja a veces la gente que es la frecuencia, se vea beneficiado y obviamente el transporte vuelve a ser el vehículo seleccionado por parte de todos los vecinos para poder trasladarse dentro del marco de la ciudad La emergencia es lo que es básicamente la facultad a la municipalidad de tomar acciones rápidas, inmediatas de una efectividad digamos mucho más acelerada de lo que puede ser en el tratamiento de un marco general donde por ahí tienen intervenciones distintos ámbitos o distintas oficinas en la cual por ahí la acción lleva más tiempo y el trámite administrativo por ahí tapa un poco la celeridad del problema nosotros con esto buscamos acciones rápidas para tratar de apalear un problema que se está viviendo y lo está sufriendo el vecino, entonces con esto vamos a tener no solo una acción mucho más inmediata sino también nos faculta a nosotros de no estar esperando acciones por parte de otros entes para poder continuar sino directamente nos habilita a tomar cartas en el asunto respecto a lo que es, ya te digo, distintas acciones o distintas intervenciones que se tengan que hacer dentro del marco de la ciudad para que podamos mejorar el servicio del transporte. Con esto también estamos tratando de obviamente de mantener lo que es no solo un servicio tan esencial como es el transporte de colectivos sino también obviamente la transitabilidad en la ciudad de la mejora para todos los automovilistas, la gente que se traslada en motocicleta y obviamente darle mayor seguridad a los peatones. Nosotros con esto no vamos a afectar digamos todo lo que sean los beneficios que se vienen otorgando por parte del municipio, al contrario nosotros tratamos de tener todo esto que sabemos que son distintas herramientas que tienen los vecinos para poder tolerar la situación económica que se vive y obviamente también estamos buscando la mejora en lo que respecta a la transitabilidad en la ciudad a través de acciones viales y obviamente la mejora en lo que hace al transporte público de pasajeros que va a sufrir obviamente distintos golpes en lo largo de este año hasta que tengamos prácticamente una solución o posiblemente se destraga alguna cuestión a nivel nacional donde se puede hacer un poquito más viable la prestación del servicio a nivel económico y obviamente acá en la ciudad nosotros no vamos a esperar que esto implosione sino prácticamente vamos a tomar carta en el asunto para que el vecino no se perjudique y pueda continuar con su vida normal dentro de la ciudad.